Perú Vision entrevista a José Antonio Alconchel de la empresa Alcoaxarquía Perú. José Antonio, ustedes están por primera vez con la empresa en la Fruit Logística. Están operando en el Perú. ¿Qué cosas es lo que producen en Perú? Nosotros somos productores principalmente de palta. Estamos muy centrados en lo que es la palta orgánica. Y principalmente nuestro objetivo es apoyar a las pequeñas asociaciones, agrupar a pequeños productores para hacerlos más fuertes. Con eso garantizamos una trazabilidad del producto cuando llegue a Europa a distintos destinos y el apoyo de asesoramiento técnico para ello y un compromiso de hacer una mejor comercialización posible. ¿Y en qué lugar de Perú están produciendo la palta? Nosotros nos hemos focalizado mucho en la parte sur. Es decir, hablaríamos desde Ica hasta Nazca, jugando con todas las quebradas que ello conlleva. Ahora también hemos comprado fundos propios en la zona de Huancabelica, ya que para nosotros es un atractivo muy grande porque sabemos que hay un proyecto para convertirla en la región orgánica más grande de Latinoamérica. A propósito de eso, Amasiste lo conocimos el año pasado, este año está llegando la Biofag y vamos a atacar el tema. Sí, para nosotros es algo fundamental. Queremos ser un referente tanto en Perú como en Europa y en distintos destinos de productores de palta orgánica, aún así también con otros productos que queremos crecer, como el mango, el kion, el camote, pero también siempre sin perder la referencia nuestra que nuestro negocio principal es la palta. Entonces, nosotros como productores o queremos ser referencia orgánica, tenemos que estar sí o sí en esta región que es Huancabelica. José Antonio, ¿cuáles son tus expectativas respecto a la presencia en esta feria? La presencia en esta feria es darnos un poco más a conocer, salirnos un poco de la comodidad que ya tenemos, porque sí que es cierto que tenemos unos clientes muy estables, nos cierran unos programas muy cómodos, que nos da cierta comodidad, pero no podemos vivir solo de eso, el negocio tiene que crecer, tenemos que evolucionar, buscar nuevos orígenes. Estamos muy centrados principalmente en Europa y sabemos que todos los años hay una sobreproducción o una sobreoferta, mejor dicho, en Europa que castiga un poco al productor. Entonces, buscando nuevos destinos, nos proporciona siempre que llegue la mayor renta a lo que es el productor. ¿Quiénes son tus clientes en el mercado alemán? Nosotros estamos haciendo algo para Aldi, también trabajamos con Lidl, es principalmente así la referencia alemana. Nos gustaría entrar en otro tipo de cadenas, pero ahora mismo estamos con ellos dos, estamos muy cómodos y ya tenemos bastantes pedidos de estas cadenas. José Antonio, te quedamos muy agradecidos por esta interesante entrevista. Yo muy agradecido por vuestra visita y bueno, pues aquí estamos para cualquier otra consulta. Gracias.